En Villavicencio Meta, la Federación Nacional de Departamentos acompañó la iniciativa del presidente Iván Duque y de Fontur para promover el turismo responsable en nuestros departamentos a través de la campaña En Caravana Yo Voy. Gracias al programa anticontrabando de la FND se espera que el próximo 15 de noviembre entre en operación el Centro de Investigación La Suiza, ubicado en Río Negro, Santander. Esta obra contribuirá a la productividad y competitividad del sector agropecuario en Colombia. La región ya nos presentó su plan piloto de reactivación económica en el foro liderado por la FND. Contempla más de 31 iniciativas para generar cerca de 45 mil empleos directos y 236 mil indirectos, beneficiando a 53 mil empresas. Qué bueno empezar estos foros especialmente por la región de la Orinoquía, ese gran territorio colombiano, esa gran despensa que tiene un enorme potencial en reactivación. Recientemente la ley 2056, la ley del nuevo sistema general de regalías, donde nuevamente incentiva la exploración y hace un reconocimiento frente a toda la problemática social que se vive como consecuencia de la explotación de los recursos no renovables. Durante su participación en el Congreso Virtual de Andesco, el director de la FND, Didier Tavera, destacó los beneficios de la ley de regalías y la misión de descentralización para apalancar proyectos que aporten al cierre de brechas de servicios públicos, comunicaciones y conectividad. Ya son más de 53 proyectos de impacto regional que se han estructurado en beneficio de los departamentos, gracias al apoyo de la FND y la empresa promotora de desarrollo territorial en territorio, para contribuir a la reactivación económica. La FND y el Ministerio de Salud celebraron la Semana de la Salud Mental con un conversatorio con más de 200 funcionarios y expertos en el tema, para fortalecer y ampliar la oferta en esos servicios y prevenir la violencia y el consumo de drogas en los departamentos. Con el ánimo de sumar esfuerzos y dar a conocer la oferta institucional de ciencia, tecnología e innovación en las regiones, la FND y el MinCiencias avanzan en la articulación para cerrar brechas de inequidad en los territorios.